Diciendo Yeah, yeah, yeah Quiere que bailar Quiere que bailar Quiere que bailar Quiere que bailar Que bailen la banda Quiere que bailar Quiere que bailar, quiere que gozar El baile de la onda loca Onda loca ¡Onda loca! ¡Onda loca! Que baila luce, que baila luce, y todo en la bandera son ideas del puente loca ¡Obilonia! ¡El Chudor! ¡El Carilla! ¡El Lenoy! ¡Eso es Mario Montes! Así se mira más perrón, mi chido, échale luces mi grifí, que bailen las luces Échame el strobo para la banda esa noche, que bailen el crema ¡Muévete las luces! ¡Muévete las luces! ¡Yeah! 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 ¡Eso es Mario Montes! ¡Y cómo les cayó! ¡Y cómo les cayó! ¡Y cómo les cayó! ¡Y cómo les cayó! Que suene, que baila en la banda el crema ¡Todo Montes Rios 18! ¡Eras! ¡El Chono! ¡El Chilí! ¡Todo Montes Rios 18! Siempre el par, siempre con el coche sonatón Siempre el capitán Hacer una foto Niños tristes del refugio El gorbojo Casa El Harry Niños tristes hasta el refugio Hay güey Hecho bonitita Y con la banda más maldita El Boca La Loca Lupe Bello Pechudo Kigo Dino Tono El Gal Buena onda loca Ya llegó el loco a Salmonte Babilonia Locos Day El Chutoy El Loma El Willy El Mancaco El Pumbeye El Maboy Ramos El Grifín San Cielo Barrio Ponte Locos Day Los Amos Muertos Danos Baranda Brujos 13 El Churra El Churra Gris El Bello Pune en calle Y toda la brujilla Chica Azurco ya presente San Antonio Texas La Fola 8 Y Bailar Y Bailar Y Bailar El Beso Y Bailar Y Bailar Y Bailar Que Baile la banda esta noche Sin agua arasuado Así es como toca el crema Yeah 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 Que Baile Y toda la bandera son y cera de la Conta Loca Conta Loca Conta Loca A San Cervantes Y Abre suerte pa' la banda La Fola 8 El Control San Antonio Texas Digo Beso Mira, 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 mira Toda la bandeja de la roca Esa noche Viene contra el crema Viene ya sonando La onda loca Si señor El Ciccone El Ciccone El Fijillo Toda la onda Loca 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 La Bale La Yuri Abre un paso Abre un paso Y vuelve a la punta del tren El Chuyito El Barrio de la Onda Su presencia Chuchu El Ciccone La Familia Torre El Ciccone Y siempre con el crema Yeah 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 Que Baile la banda Tranquilo mi pie Hoy la banda pide El Ciccone El Ciccone Hoy la banda pide Quiere eso que crema Hoy la banda pide Hoy la banda pide Quiere eso que crema Si señor Yeah 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 Que dicen La banda pide Toda pega en boca El Peche El Peche El Peche El Tawin El Garra El Pony Todos los niños 13 El Chemo John John Seco Checo El Banchis Toda 13 San Antonio Dejas Dejas La Pera La Pera La Pera La Pera Dejas Yeah Yeah Hoy la banda pide Que les toque el crema Hoy la banda pide Que les toque el crema Es el Bonillo Yo 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 Y ven Es aquí Yeah Todo Dota Grupo César León Arbato De Chuna Pra Yubin El Cachi El Winnie Eli Caso Chica Pajarito Con el crema Y como Me cayó Dice Ándale Mi querido Ándale Mi querido Bailando El banda Sonando Que dice Que suena Toda onda Toda onda Sí señor Ecclesia La Pera La Chapa Esos 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 Juan Abuelo Cres 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 Gracias.